y después en los tres puntitos arriba a la derecha dentro de el editable de nuestro formulario nos va a dar la opción de crear una copia ojo con andar haciendo copias de copias de los formularios ya que muchas veces pasa que tenemos las diferentes copias y no sabemos qué respuesta es la que realmente nos interesa o se nos pierde de vista la cantidad de links para compartir está bueno hacer una copia cuando ya tenemos un formato definido de colores de letra y de estándar y después quizás simplemente modificarle las preguntas también en los tres puntitos tenemos la opción de mover a papelera si nosotros somos los dueños del archivo este botón va a estar habilitado y si nosotros tenemos el permiso de editar pero no somos dueños del archivo no nos va a dar la opción de mover a papelera en este caso porque somos dueños del archivo podemos mover la papelera otro botón que tenemos es obtener vínculo prellenado que quiere decir eso de todas las preguntas que yo tengo una de esas siempre va a estar prellenada un ejemplo que puede servir es nosotros tenemos un formulario de capacitación y ese formulario lo va a completar solamente una empresa lo vamos a compartir a un cliente de nosotros que solamente es empresa entonces en la columna de qué empresa sos ya le vamos a dar el formulario pre completado con el nombre de la empresa de ellos entonces les ahorramos escribir una pregunta pero es algo que nosotros si queremos que se escriba porque quizás ese formulario después generamos otro vínculo prellenado con otra respuesta después tenemos una opción que es imprimir podemos hacer un pdf simplemente para sacarle una foto y decirle a alguien mira cómo viene el formulario o así es el formulario no lo recomiendo nada para eso está el link de ver y nada más y tenemos la opción de agregar colaboradores agregar colaboradores ahí podemos definir si las personas van a ser zonas que van a editar el formulario o queremos que escriban podemos agregar el permiso compartir de editor y punto o podemos abrir el permiso el acceso general a cualquier persona que tenga el link edit va a poder editar ese formulario ojo con esto para nada recomendable si en los tres puntitos arriba a la derecha otra opción que tenemos es editar secuencia de comandos esto tiene que ver ya con apps script y código si para esta etapa básica donde estamos es chino básico pero lo que acá se hace es determinar ciertas funciones del formulario con código después tenemos otra opción que es obtener complementos acá vamos a encontrar muchas empresas privadas que generaron sus propios complementos o extensiones para dentro de google forms y después tenemos la opción para aprender los shortcuts si realmente vamos a crear muchos formularios enviar el formulario es control enter imprimir como en cualquier otra herramienta es control p son diferentes shortcuts que si trabajas haciendo muchos formularios recomendable que te los aprendas si no seguramente es muchísima información no